El día de hoy nos despertamos con unos testimonios de acosos y violaciones que han surgido a lo largo de estos años muchas chicas y a través de eso cada una empezó a alargar su testimonio. Fue decisión de cada una, los nombres se repiten demasiado y se empezó a hacer público, empezó a hacer público a través de las historias de Instagram y a través de esto una de las compañeras decidió alargar una lista con alguno de los nombres de muchos de estos chicos que pasan los 60 nombres, son casi 100, en los cuales se sigue esperando que esto siga creciendo más la lista. ¿Son casos judicializados que han llegado a tribunales? Hay algunos de los que sí, que la denuncia está hecha, en mi caso la denuncia está erradicada y hay muchos de los casos que sí que ya están en tribunales, que las chicas están en juicio con sus acosadores. Porque sé perfectamente que podría haber sido yo, que podrían haber sido mis hermanas, mis amigas, mis compañeras y que muchas veces son. Tengo muchas amigas, las cuales están difundiendo escraches de cosas que a ellas mismas les pasaron y es terrible y me parece que no lo tenemos que dejar pasar. ¿Se tratan este tipo de temas de acoso con los papás de ustedes? ¿Lo hablan en familia, en las casas? Sí, por suerte cada vez se está dando más el diálogo, cosa que anteriormente no se podía ni pensar. Cada vez la mente de la sociedad, por suerte, se está abriendo cada vez más y se pueden tocar temas que antes eran de un sentido muy sensible. Yo fui víctima de violencia de género a los 14 años por parte de un novio que tuve en ese momento. Hoy en día me animé a escracharlo, a que la justicia sea social, porque ya que la justicia normal no hizo nada, así que quedó en manos de nosotras empezar a actuar. Acá nos conocemos entre todos y realmente sé que puedo salir a caminar un día y me los voy a encontrar en una esquina. Y ya sabiendo las cosas que están pasando da mucho miedo y no tenemos que dejarlos pasar. Gracias.